Hoy empezamos agregando una tacita y media de agua, de ahí son los piloncillos chiquitos, no los grandotes, yo voy a agregar 5 y unos pedazos de canela, de ahí dejamos que pase el tiempo, aquí no hay tiempo exacto, unos 20 o 25 minutos, depende como hierva de rápido, que se haga una mielecita que se disuelva, la dejan enfriar, a mi en total se redujo y pues aquí la pueden colar si quieren, porque luego si se pasan hartos pedacitos, hay como ustedes quieran, de ahí pues se me redujo una tacita, se anda tirando 3 tacitas de lo que viene siendo harina de trigo, ahí les mostré, porque luego me dicen, ay yo no vi que agregaste las 3 tacitas, eran 2, una cucharita de lo que viene siendo el rollar, la sopera, una pizca de sal y media tacita de lo que viene siendo manteca, yo estoy utilizando vegetal, pero utilicen la que ustedes acostumbran, porque luego me dicen que la vegetal, no, que esto, que lo otro, pues es lo bueno de hacer las cosas, de ahí pues yo voy a agregar toda, fue una tacita, ustedes la vieron, estaba que se tiraba, entonces aquí si les llegara a quedar la masa muy este, muy este, digo yo muy dura, le echan agüita nomás, más, si les llegara a quedar muy aguada, agreguen un poquito de, más de este, de harina, le salen más este, tostaditas, vamos a hacer unas tostaditas, téngale paciencia esta masa, si queda, miren aquí, a mí me quedó como ni mandaba hacer, quedó pues bien va, de ahí pues miren aquí les muestro como quedó mi mano, hasta con una mano la maceta, para que vean lo facilito que es, entonces aquí pues ya cuantas nos van a salir, depende como hagan sus bolitas, las hacen rapidito, no tienen que dejar reposar, ahí ya depende, de ahí pues estas son unas tostaditas de lo que viene siendo este, digo yo de piloncillo, entonces las vamos, las pueden hacer con rodillo, yo para bien facilito, yo las hago aquí, en la tortillera, las hacen, en mi opinión, aquí si ya fui, me lavé las manos, para que no digan va, porque trae todo ahí, en mi opinión, estas aplastenlas bien como tortillas, que queden súper delgaditas, pues son tostaditas, tienen que quedar delgaditas, al coma no le pongan ni tan alto, pues ni tan bajito, ahí como a mediados, a medio digo yo, de ahí miren, aquí tienen la canela, para que no luego me reclamen, que lleva allí, que esto, que lo otro, las voltean como las tortillas, tres veces, así calientitas dan esta textura, si vieron, súper suavecita, las van extendiendo, y pues hoy estamos haciendo flaquitas, no gorditas, entonces aquí miren, ya aquí todavía ni las termino de hacer, pero estas son las primeras, les voy a mostrar, miren, ya aquí ya va agarrando el tostadito, si ven, y todavía estoy terminando de cocer las otras, para que no digan, así calientitas, les van a quedar así de esta textura, miren, ay, a mí con el café son unas de mis favoritas, me gustan más estas que las otras, que las gorditas, en mi opinión, pero, y no quedan tan dulces, ya ustedes pueden poner mermelada, yo le voy a poner cajeta, pero yo para mí, ya están bien así de dulcecito, pero yo sé que van a decir, pero no quedan tan dulces, ya agreguen lo que quieran arriba, y pues a estas las ponemos paraditas, para que se enfríen bien, yo en mi opinión así, para que se hagan bien todas tostaditas, en unos 10, entre una media hora que las dejen, y van a ver que tostaditas quedan, por si se animan a hacerlas, y como siempre, cuídense, que creen chicas, hoy vamos a hacer mi sueño en realidad, vamos a hacer flaquitas y de azúcar, miren, dos tacitas de harina, digo yo de todo, uso harina de trigo, dos, dos tacitas, es media, ya casi ni ando teniendo rollar, o por lo para no, como lo conozcan, ahora que vaya a comprarlo, les voy a mostrar ahí en el área donde lo compro, que luego dicen, ¿dónde lo consigo? miren, es media cucharita de rollar, media taza de azúcar, es una cucharita y media de lo que viene siendo este vainilla, solo son cuatro cucharitas de lo que viene siendo mantequilla, si le agregan este sin sal, o media barrita, en comentarios les voy a dar bien los ingredientes, si ustedes agregan la mantequilla sin sal, agreguen una pizca de sal, ok, solo son cuatro cucharitas, de ahí pues yo disuelvo, según yo disolví el azúcar con la mantequilla y todo, tiene que estar a temperatura ambiente, recuerden que usamos la mitad, pues yo casi no mido la leche, lo que agrego de líquido, pero en esta ocasión, mírenla, bien, es una tercera parte, vamos a empezar por una tercera parte de lo que viene siendo de una taza de leche, tibiecita, si ustedes luego, porque lo dicen, ay, me quedó muy suelta, muy esto, miren, aquí les voy a ir mostrando, aquí le faltó, y pues agregué otra tercera parte, pero ya nomás se ocupa como una cucharita más, de lo que viene siendo de leche, ahí les estoy mostrando las cosas tal cual, y de ahí ya nada más amasen hasta que se les canse la mano y les tiene que dar esta textura, yo no dejo reposar lo que viene siendo la masa, nada, o sea, terminan y vamos, dicen por ahí aquí, aquí lo hice aquí en la tablita para que lo miren mejor, pero lo pueden hacer en el sartencito así en la mano, ahí nomás, o en la tablita, como a ustedes se les haga fácil, cuántas nos van a salir, cuántas flaquitas nos van a salir, chicas, pues depende cómo hagan las bolitas, y ahí yo los hago en este comal, miren cómo quedan de abajo, la realidad, cómo les digo, si yo puedo, chicas, hacer esto, ustedes pueden, como si nada, porque yo la mera verdad que no soy buenaza para hacer las cosas, así que por eso les muestro, por eso hago mis videos, para que se motiven, aquí miren, si las quieren hacer súper, súper delgaditas, ustedes las pueden hacer, nada más hay que tener cuidado cuando las despeguemos, si no les quieren tan delgaditas, no les den el aplastón tan duro, pero pues quedan de las dos maneras, y que luego dicen que se les encogen, que se hacen bien chiquitas, pues sí se encogen muy poquito, pero no tanto, chicas, aquí las volteamos, yo sí me gusta este comalito, miren, aquí como que no está muy caliente, entonces yo voy jugando aquí con la lumbre, le voy subiendo, es la realidad, es lo mismo ustedes, porque luego, pues ahí las van volteando, si no luego se queman, y pues estos sí se tardan, hay unos minutitos, ahí van volteando, hay que ir esperando, mientras tanto me preparé una agüita, nada más es menta, menta o hierbabuena, que les dije que les voy a compartir, que la voy a estar haciendo con todas las frutas, la combinación, a ver cuál es mi favorita, no se les olvide, ya está lista, miren qué deliciosa, que ahora en el en vivo les mostré que me gusta tomarla, y aquí hay que irlas volteando, chicas, entonces aquí si es necesario, volteen las 3, 4 veces, que queden cociditas como a ustedes les gusta, si se les quema, pues no me digan, aquí terminé de hacerlas, si vieron, hay unas grandotas, otras más chiquitas, no quedan de todos los tamaños, y las tienen que dejar ahí un ratito, y quiero que escuchen el sonidito, estos son tostaditas, si ustedes quieren, le pueden poner arriba lo que quieran, ya ven que unas más delgaditas, otras más grandes, yo les muestro las cosas tal cual me quedan, chicas, pues miren, esta tiene un saborcito rico, después les voy a usar las de canela, las de lechera, porque ya les compartí las de piloncillo, chicas, entonces me dijeron, y con azúcar se puede, pues aquí está, y como siempre, cuídense.